Hola, muy buena tarde a todos, bienvenidos, queremos agradecer su presencia, a nuestros amigos de los medios de comunicación y de nuestros queridos abonados en esta conferencia de prensa en la que presentaremos a nuestro nuevo cuerpo técnico del primer equipo de los guerreros, bienvenidos. Le damos la bienvenida a los integrantes del presidium que nos acompañan el día de hoy, comenzando por José Riestra, vicepresidente de fútbol del Club Santos, bienvenido Pepe, Dante Elizalde, director general del Club Santos, y una bienvenida muy especial para nuestro nuevo cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada. También saludamos a su equipo de trabajo, integrado por Luis Almada, bienvenido Luis. Darwin Quintana, bienvenido Darwin. Y Rubens Valenzuela, bienvenido. Antes de realizar la presentación oficial, vamos a ver un breve video en el que Guillermo Almada nos compartió un primer mensaje como santista. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Primero que nada, una disculpa por iniciar estos 15 minutos tarde, pero Guillermo y su cuerpo técnico traían tantas ganas que se alargaron un poquito en el entrenamiento. Bienvenido Guillermo, Luis, Darwin y Rubens. La verdad es un honor poderlos tener aquí. Hoy inicia un nuevo ciclo, un nuevo comienzo para nuestra institución con un fuerte compromiso. Después de haber hecho un análisis muy profundo y reconocer los errores que cometimos durante este torneo, pudimos llegar a un acuerdo para que Guillermo y su cuerpo técnico puedan encabezar este proyecto. Confiamos plenamente en las capacidades y así lo han demostrado, no con palabras, sino con hechos en distintos procesos en el fútbol, que no es nada sencillo cumplir dos ciclos de cuatro años en distintas entidades y lograr objetivos, no solo en lo deportivo, sino en el desarrollo y en el crecimiento de los jugadores, que creo que es lo más importante, que es el trabajo más importante que tiene un cuerpo técnico, es recibir un grupo de jugadores y llevarlos a su máximo potencial. Confiamos plenamente que así será, así será el tema de Guillermo y su cuerpo técnico en el club. Les damos formalmente la bienvenida y estamos seguros que nos acompañarán grandes éxitos y buscaremos cumplir un proceso similar al que vivió en Barcelona y en River Plate con Uruguay. Muchas gracias Guillermo, muchas gracias Luis, Darwin, Rubens, mucho éxito y los mejores deseos. Gracias Pepe. Ahora le cedemos el micrófono a Guillermo Almara para su primera declaración como guerrero. Bueno, muchísimas gracias Pepe, Dante y a toda la institución de la manera que nos han recibido. Así que para nosotros y para todo mi equipo de trabajo es un orgullo pertenecer a esta institución tan prestigiosa. Así que venimos con las maletas llenas de ilusiones, con muchas ganas, disposición, mucho trabajo como dije anteriormente y con todo el impulso para poner a esta institución en el sitio al que se merece, que son los lugares de privilegio. Vuelvo a insistir, muchas gracias por dejarme pertenecer a la familia de Santos. Para nosotros, insisto, es un orgullo poder estar aquí. Así que un placer de pertenecer a esta institución. Muchas gracias profesor y bienvenidos. Vamos a invitar a todos los integrantes del presidio a pasar de frente para la foto oficial del evento y aportando la indumentaria de los guerreros. Gracias. 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 Gracias a todos, regresamos a nuestros lugares, por favor. En este momento comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas con medios de comunicación. Enseguida lo haremos con abonados. Entonces, por favor le pido a los medios levantar la mano, esperar micrófono y mencionar su nombre y medio para que los vayan conociendo. Por favor, iniciemos allá atrás con Beto. Buenas tardes, acá arriba por favor. Bienvenido profesor Armada y a todo el cuerpo técnico. Y bueno, dos preguntas, básicamente ahorita que ya tuvo contacto con los jugadores, ¿qué encuentra como materia prima y que nos platicara de los objetivos en el corto, mediano y largo plazo? Bueno, buenas tardes, como dije anteriormente. Bueno, antes de llegar, dentro de las cosas que uno como entrenador evalúa, es el plantel. Y el plantel, desde nuestro punto de vista, tiene una riqueza técnica muy importante. Tenemos que buscar las causas y sobre todo generar expectativas distintas para el futuro, con el trabajo, con la ilusión, con la disposición de los futbolistas, que en definitiva se va a reflejar el domingo, pero pensamos que, en fin de semana en los partidos, pero pensamos que hay una muy buena plantilla, que seguramente estos partidos que nos quedan evaluaremos después si hay que situar algún refuerzo o tratar de buscarlo dentro de la institución, en las divisiones, en las fuerzas básicas. Y las expectativas, el primer objetivo inmediato es Querétaro, ¿no? Ganar el partido el fin de semana, tratar de ordenarnos y jugar y tener un equipo protagonista, seguramente con poquitos días de trabajo, pero ese es el objetivo inmediato. Obviamente que una meta y un objetivo más a largo plazo, sobre todo esta tarde, como objetivo de pelear el campeonato, esa tiene que ser nuestra gran meta y gran objetivo para la temporada consecutiva que viene. Por más que es difícil, vamos a pelear en la posibilidad de clasificar a Andrilla, y lo que nos tenemos que poner desde nuestro punto de vista son objetivos cortos, y el primero que tenemos pensado es Querétaro, en tratar de ver la alegría de la afición y que nos queden los tres puntos aquí en nuestra casa. Profesor, por acá, de este lado, Daniel Velasco de Televisa Deportes. Entonces, profe, bueno, una pregunta. ¿Qué fue lo que lo llevó a usted a considerar dejar Barcelona de Guayaquil y venir a Santos Ramón? Sí, Santos es una institución muy prestigiosa, ¿no? Junto con el fútbol mexicano creemos que es un paso hacia adelante. En nuestro proyecto como entrenadores, seguramente Santos nos va a hacer crecer como nosotros tenemos la idea y el objetivo de hacer crecer a la institución y a ser futbolistas. Así que creo que no podíamos haber elegido mejor institución en el fútbol mexicano por toda su estructura, no solo edilicia, sino humana que tiene Santos, que seguramente nos va a covenjar y nos va a hacer crecer, repito, no solo como entrenador y persona, sino que nos vamos a conjuntar en eso lo que queremos, que nos hemos trazado y que nos debemos trazar. Cuando estamos compitiendo en algo deportivo, el objetivo tiene que ser los máximos. Y creo que esta institución nos puede catapultar a eso que queremos, que es siempre tratar de ganar los tantos años. Buenas tardes, Luis Jiménez, del Grupo Multimedios. ¿Cómo se describe usted como director técnico y qué le puede aportar a este equipo de Santos Laguna que viene arrastrando una crisis de resultados? Y para Pepe Riestra, Pepe, ¿qué va a pasar con el Chato Rodríguez, con Rafa Figueroa y Rubén Duarte? Bueno, es difícil describirse porque a mí me gusta que los equipos barren un poco en la cancha de lo que uno pregona. Yo puedo decir aquí que soy mejor que Mourinho, que Guardiola, puedo decir cualquier cosa y después no lo puedo traducir en la cancha. Siempre repito lo mismo. Nosotros lo que vamos a prometer es trabajo, imposición, humildad, sacrificio, prácticamente 24 horas al día a disposición del equipo. Y después lo que nos gusta es que tratamos de trasladarlo en los trabajos diarios, un equipo protagonista, que sepa manejar la pelota, que sea agresivo, tener el control del partido, utilizar el ancho, manejar bien las bandas, con una cantidad de características que seguramente es muy fácil decirlo, pero un equipo que en la afición se vea reflejada y se siente identificada con la institución de lo que debemos hacer. Son muchos sitios en la formación del equipo que seguramente el tiempo, estamos completamente convencidos, nos va a dar ese equipo que todos pensamos y anhelamos. Pero obviamente el objetivo inmediato que es Querétaro seguramente nos va a hacer que tratemos de inculcar dos o tres cosas de las que queremos para que se vayan captando las ideas y después generando algunas más. Seguramente lo mejor de lo que nosotros queremos se va a ver en la próxima etapa porque vamos a hacer una pretemporada, lo vamos a tener full time, vamos a trabajar constantemente involucrados en lo que queremos. Bueno, todas esas cosas que seguramente se verán en el próximo año. El objetivo inmediato que es Querétaro, bueno, intentaremos darle un orden y un juego más importante del que hemos visto, sin criticar a nadie porque no somos bien para criticar. Esa es un poquito la idea de lo que queremos del protagonismo del equipo. En relación a Chato, a Rafa y a Rubén, continuarán dentro de la institución en su proceso de formación. Hay que recordar que son jugadores que se acaban de retirar hace poco, que están en un proceso de formación para poder llegar un día a ocupar la silla que hoy ocupa Guillermo y su cuerpo técnico. Al igual que Guillermo, necesitas un proceso de aprendizaje y de formación para ocupar el puesto de director técnico. Entonces seguirán trabajando en instituciones, diferentes funciones cada uno para que sigan este proceso de formación. Profe, acá abajo a su izquierda, Jorge Víctor García, del diario Esto y de W Deportes Radio. Un par de preguntas. La primera es que en el Barcelona de Guayaquil dirigió varios jugadores que militaron aquí en la Liga, en Agüelpan, Fidel Martínez, Michael Arroyo, uno de ellos, ex-antista, como Eli Esterilla, que estuvo año y medio acá. En ese sentido, ¿qué tanto conocimiento tenía ya de Santos y del fútbol mexicano, de cómo es el ritmo? Y la segunda pregunta, porque atrás deja un proyecto importante en Ecuador, ¿qué le parece la llegada de Leonardo Ramos? Y si usted lo recomendó para seguir con el proyecto que usted llevó para allá. Sí, primero vamos a pasar por el final, sí, lo recomendamos porque es una persona que conocemos y que, bueno, así como de él, dimos la opinión de los otros entrenadores. Hoy, siempre digo lo mismo, vivimos en un mundo globalizado y nosotros los entrenadores tenemos la necesidad de conocer del fútbol de todas partes. El fútbol mexicano se transmite mucho por los medios y uno está actualizado de todo lo que significa. su ritmo, su intensidad de juego, que es otra de las cosas que vamos a buscar también en el equipo. Y el conocimiento, obviamente, casi todos los equipos lo tenemos. Así que seguramente en estos días también nos empaparemos más en lo que son las individualidades de cada equipo que enfrentaremos, por más que, se los dije a los futbolistas, lo que vamos a priorizar es nuestro juego, por más que debemos conocer las virtudes del rival, pero a tratar de delimitárselas. Así que conocemos bastante y, bueno, esos futbolistas que nombró nos han dado muchísimas alegrías en el club que tuvimos anteriormente y también, obviamente, nos brindaron, digamos, su conocimiento no solo de Santos, sino del fútbol mexicano. Pero he hablado con muchas personas previamente del club y no hay nadie que no me haya dicho que es un club espectacular. Y la verdad que las primeras horas que estamos en el club no han exagerado, sino que realmente es así. Gracias, profesor. Vamos a dar paso a preguntas o mensajes por parte de nuestros queridos abonados. Por favor, también les pido levantar la mano y mencionar su nombre al momento de realizar la pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Demetrio Zúñiga. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Profe, quiero darle la bienvenida. Quiero pedirle que le transmita a los jugadores que la afición quiere ver un equipo ofensivo, que la afición quiere ver que se maten en la cancha. Me hago acompañar de mis hijos porque así como yo desde pequeño estoy enamorado de este club y quiero que usted también se enamore de este club. Y me gustaría hacerle este regalo, profe, uno de los trapos. Es uno de los trapos, profe, con una de las frases más representativas de la barra del equipo, que dice, nací desde que te conocí. Entonces yo quiero que usted desde que nos conoce ahorita se enamore de nosotros y nos pueda dar una alegría. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Otro mensaje por parte de nuestros abonados? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Manuel Martínez Gallego, soy abonador. Bienvenido al club, profesor Almada. Una pregunta para Pepe Riestra. Está demostrado que en un equipo la parte fundamental o el mayor porcentaje de su rendimiento se debe a los jugadores, aunque el cuerpo técnico es importante. Y creo que la mayoría coincidimos en que la última racha, que no ha sido nada agradable del Santos, el motivo principal ha sido que los refuerzos que se incorporaron no han brindado su mayor desempeño. Aunque sé que es difícil mencionar desde ahorita con tanta anticipación, pero seguramente el cuerpo de inteligencia ya está trabajando para mejorar los refuerzos o adquirir nuevos refuerzos, mientras los que ya están ahorita adquieren su proceso de adaptación, como ya se ha mencionado en algunas otras ocasiones. En la afición podemos tener la tranquilidad de que la directiva del club, además de incorporar un nuevo cuerpo técnico, buscará refuerzos ya consolidados para incorporarnos al equipo. Buenas tardes, yo creo que lo menciona y lo menciona muy bien, el tema o el momento por el cual atraviesa la institución no es el mejor, y aquí responsables somos todos, hemos asumido la responsabilidad tanto cuerpo técnico como jugadores del momento, Guillermo lo dice bien, hay que encontrar una causa, porque yo creo que el talento individual en la institución existe, son jugadores de mucho prestigio, si revisamos lo que han logrado a través de sus trayectorias son grandes resultados, lo que no hemos podido lograr en este torneo es encontrar esa causa de trabajar todos por un mismo objetivo. Y para mí hay un momento fundamental de la afición, obviamente el tema de exigirnos y exigir diario que seamos mejores es parte fundamental, y es, pero también cuando hay aliento y cuando hay ese apoyo, el jugador en la parte de confianza cambia y cambia bastante. Yo creo que hoy pasamos por un momento donde la confianza no está jugando a nuestro favor, donde no estamos trabajando todos por el mismo objetivo, y desde la afición cuando nace ese espíritu y cuando nace ese impulso, creo que podemos ver grandes cosas, y así lo vimos el miércoles pasado, cuando el marcador adverso y el apoyo a la afición lo que logramos es darle la vuelta a este resultado. Se está trabajando, se está trabajando fuerte con el cuerpo técnico y con toda el área de inteligencia en poder buscar cuáles serán esos elementos para poder proyectar el equipo. Sentimos y confiamos que tenemos una muy buena base, habrá que hacer unos ajustes, y eso ya será por parte del cuerpo técnico junto con la directiva para poder regresar al club a donde debe de ser, y sobre todo que el aficionado se sienta orgulloso de lo que ve en la cancha. Nos lo comentaba hace poquito un aficionado, lo que quieren es un equipo ofensivo, lo que quieren es un equipo protagonista, y sin importar en qué cancha, salir siempre a buscar el resultado. Un último mensaje, por favor, por parte de los abonados. Buenas tardes, soy Comarado, estudiante. Quiero darle la bienvenida, profe, a esta gran ciudad que es Torreón, y para preguntarle, ¿qué tan importante es para usted las fuerzas básicas y si cree que realmente los jóvenes mexicanos pueden ser el pilar para que las elecciones como Alemania, Francia, tengan una, así como la mexicana, que tengan un buen pilar, para que sean un base y sean exitosos en el futuro, así como estas elecciones, y si es importante para usted, pues impulsar a los jóvenes de la laguna más que nada, para que en un día sean protagonistas de todo el equipo y en un futuro de toda la selección. Bueno, muchas gracias a todos por sus palabras de apoyo y de aliento. Lo primero que hicimos hoy fue citar a algunos futbolistas de las fuerzas básicas, de divisiones formativas, como decimos nosotros, lo primero que debemos hacer como entrenadores, si tenemos algunas necesidades, es buscarlos dentro del club. Si no los encontramos, seguramente buscaremos algunos refuerzos, o quizás no necesitemos a nadie, pero seguramente vamos a tratar de privilegiar los jugadores que se han formado y sienten el orgullo de pertenecer a Santa. Seguramente van a seguir incorporándose esta semana con nosotros y seguiremos evaluando y estudiando, así como los jugadores de formativa. Los vamos a seguir en sus competencias habituales de los fines de semana, vamos a tener de nuestro cuerpo técnico, que va a ser Ruiz, seguramente va a ser un seguimiento, y muchos de nosotros, como el día de hoy, se van a incorporar y pertenecer a nuestros entrenamientos para saber si podemos contar con ellos. Pero seguramente van a tener posibilidades, como lo hemos desarrollado, nosotros clubes anteriores, han participado muchos jugadores jóvenes, y es una manera de potenciar a la institución. Así que seguramente le vamos a dar la oportunidad a los jóvenes también. Muchas gracias a todos por sus mensajes. De esta forma vamos a terminar esta conferencia. Guillermo, te deseamos a ti y a tu equipo de trabajo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa con Club Santos Laguna, en la que representas a la institución y a toda la afición. Bienvenidos a todos, gracias a todos, muy amables, muy buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias.